Cecilia es California, saluda a su palcón papá con las cámaras, palcón padre en el audio, esto queda por nombre de Checo León, jálate Cris De California hasta Texas el joven está conectando, también hacia Nueva York y líneas ya se están formando, una hierba de la buena, de Califas golpe, vamos El bebé jalea lo grande y no hablo del polvito blanco, tampoco metafetamina, eso ya es muy arriesgado, el bebé pulito, cannabis, el suelo cortado Tiene sangre Michoacán, a sus padres se la heredaron, California es su cuna, modesto donde lo crearon, es humilde y buena gente, por todo lo muy respetado La familia va primero, en la ley del mencionado, va a ayudar siempre a la gente, y los que ocupan un paro, hay que ser agradecidos, porque la diré su rato Tiene su linda familia, su esposa y sus cachorros, sin faltar su muñequita, la consentida de todo También tienes otro niño, y sabes que aquí hay apoyo Chaco León es un hombre el mayor de los seis hermanos, es un hombre respetado por todos, muy apreciado Chaco León es un hombre el mayor de los seis hermanos, es un hombre respetado, pero aquel que lo traicione, no lo hubiera contado Chaco con la frente en alto, manda saludos a todos A todos que son movidos, sea trabajo, sea negocio Como se pueda, como se pueda, no es malo, malo es ser envidioso Ya con esta me despido, la marca le está tocando Sus corridos preferidos, con su esposa está bailando Chaco es un gallo fino, seguirá trabajando Chaco león a todos